... Bueno, ahora vamos a escuchar la opinión de nuestros columnistas invitados. ¿Cómo es, doctora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Germán? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Germán? Doctora, el tema que tengo para hoy. Vamos a hablar un poco de grooming. El grooming es la forma en que, usando las tecnologías, una persona puede acercarse a un menor a fin de lograr o acercarse para obtener algún tipo de acoso sexual. ¿Por qué decimos, lo tocamos ahora? Han pasado recientemente, el sábado pasado, una denuncia de una chica que es yendo a jugar al hockey. Le llegó un mensaje de texto. Me encanta cómo jugás al hockey. Entra a nuestra página, fíjate, a ver si podemos tener una entrevista con vos. Por suerte es que esta niña, esta menor, que podría haber estado alentada a, quizás, a tener un contacto, inclusive con las leonas, avisó a sus padres y sus padres empezaron a averiguar sobre el tema, hicieron la denuncia, y se trata de hacer acercamientos con menores para poder lograr algún tipo de cita. El grooming está legislado en nuestro código desde el año 2013. Es una ley, lo reprime, es un delito que reprime con pena de cuatro meses a seis años a toda persona que mediante las TICs, que son las TICs, son las tecnologías de información y comunicación. Cualquier tipo, ya sea por computadora, por un chat, por WhatsApp, por cualquier medio electrónico, pretende hacer contacto con un menor. Es decir, que ahora podemos decir, está bien, todas las tecnologías nos acercan y todas las tecnologías nos brindan información, pero también tenemos que ser conscientes de que generan muchísimos riesgos. Hoy los chicos consideran que los amigos pueden ser los amigos que tienen del club, los que conocen visualmente, pero también son amigos los NICs y los links que tienen de redes sociales. Entonces, peligroso. Para eso hay que tomar una conciencia por parte de los padres, comunicación con los hijos, tratar de que las computadoras estén en lugares visibles, no permitir a los chicos los celulares a la noche, pero por otro lado, desde la parte jurídica, que vendría a ser como lo estamos tratando, como la Fundación Justicia, es buscar nuevas formas de investigación. Nosotros tenemos que ayornarnos a que los delitos también avanzan y se perfeccionan. Entonces, también tenemos que perfeccionarnos dentro de la investigación de los delitos. ¿Usted cree que se está avanzando? Creo que se está avanzando. Doctor, ¿qué tema tenemos para hoy? Bueno, un tema candente, un tema de gran actualidad, como es la llamada Ley Antidespido, que en realidad es la ley que recibió media sanción del Senado en el curso de esta semana y que se trata de la emergencia ocupacional, tanto pública como privada, y que prohíbe los despidos, tanto en el sector público como en el sector privado, por un plazo de 180 días. Esta ley que ha generado toda una serie de reacciones en el Poder Ejecutivo e incluso en el propio Senado, el jefe de bancada, Federico Pinedo, anunció, no es cierto, el veto del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo, digamos, se refirió a la inviabilidad de la aplicación de esta ley. Considero realmente que esos conceptos quedan, digamos, totalmente desvirtuados a partir de la realidad que se está viviendo en nuestro país, a donde de ninguna manera se puede considerar que esta ola de despidos se encuentra controlada o estabilizada a partir del hecho de que se han perdido un total de 140.000 puestos de trabajo desde diciembre a la fecha, los cuales, no es cierto, pertenecen 80.000 al sector privado y los 60.000 restantes al sector público. Esta ley tiene una nota que, podemos decir, no es cierto, la hace totalmente aplicable en la emergencia, en la coyuntura, en el momento, que es precisamente el plazo por el cual se la debe aplicar, que son 180 días. Una vez cumplido ese plazo, se deberá realizar una evaluación por una comisión que se crea, que es la llamada Comisión de Emergencia Ocupacional, que es bicameral, o sea, la constitución, ocho senadores y ocho diputados, quienes deberán hacer una ponderación de cómo siguió, digamos, el decurso, en este caso, de la actividad económica fundamentalmente. Porque en términos de actividad económica, debemos decir que la misma viene decreciendo de una manera bastante acentuada, a la vez, no es cierto, que por el momento irreversible. En consecuencia, si la tendencia continúa siendo la misma, se van a continuar perdiendo puestos de trabajo. Lo paradójico de todo esto es que en el sector público se produjeron un total de aproximadamente 30 mil despidos. En esa torta salarial, por llamarla de alguna manera, supuestamente se iba a realizar un determinado ahorro con el tema de la depuración de aquellos que no prestaban efectivamente servicios, los vulgarmente llamados ñoquis. Pero este aquí, no es cierto que este gobierno, se encargó de burocratizar precisamente a la Administración Pública Nacional, que de 71 subsecretarías pasó a tener 88 subsecretarías, y de 165 subsecretarías pasó a tener 205 subsecretarías. Y los cargos, que eran cargos, no es cierto, extraescalafonarios, que eran 303, esto es, de alto asesoramiento político o de asesoramiento de alta dirección o de conducción, de 303 pasaron a 385 cargos. Con lo cual, el supuesto ahorro en el sector público de ninguna manera se materializó, y por el contrario, hoy esa planicia salarial se ha visto incrementada. Con estos cargos que han sido cubiertos por gente proveniente de empresas privadas, habida cuenta de que, por ejemplo, el Gabinete Nacional tiene presencia en el 52% de los ministerios a través de los CIOs o a través de gerentes de alto rango que se desprendieron o que se depuraron de las mismas. Consecuentemente, creo, no es cierto, que esta ley es por demás oportuna y que realmente hay una nota que es fundamental, que es la creación de esa comisión bicameral, que precisamente debe hacer un seguimiento y que desde ya, una vez que se cumplan los 180 días, tendrá que analizar si se la prorroga o si eventualmente, no es cierto, se da por finalizado este momento, digamos, no es cierto, del ciclo laboral ocupacional y se pasa, digamos, a otra distancia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Señora, eso es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.